estás entrando en la zona prohibida el verdadero científico no se aferra a nada está dispuesto a revisar todo el paradigma vigente si nuevas pruebas así lo requieren esa ciencia pura que se pervierte en cuanto se convierte en un sistema de creencias en una forma de ver el mundo que desprecia o niega todo aquello que no puede resolver a esa ciencia corrompida la llamamos cienticismo y aquí un ejemplo extraído de la ficción que retrata ejemplarmente la diferencia entre científico y cienticista uno busca la verdad el otro es un guardián de la misma presente sus pruebas aurelio si señor fue aproximadamente a este nivel donde descubrí huellas de un sitio y que existió ahora unos 1300 años y fue a este otro nivel donde encontré herramientas para cortar y puntas de flecha de cuarzo mira señor todas estas pruebas están aquí los artefactos son anteriores en unos 700 años y esta es la paradoja puesto que la civilización más antigua es también la más avanzada y sí sí admito que muchos de ellos no han sido identificados pero no cabe duda de que quien los construyó tenía conocimientos de metalurgia el hecho de que todas esas herramientas sean desconocidas para nosotros hace suponer que existe una cultura en cierto modo igual que la nuestra no hay pruebas que no admiten discusión hay geólogos en mi equipo que se reirían de sus especulaciones está la muñeca así aquí la muñeca humana señor y que prueba esto mi nieta juega con muñecos humanos sus conclusiones son prematuras puedo ofrecer otra explicación a cada uno de esos objetos que puede ser tan ingeniosa como la de ustedes pero sería una conjetura no una prueba esto es imperdonable porque ocultar lo que sabemos y nuestro futuro la zona prohibida fue antes el paraíso su raza la convirtió en desierto hace siglos tiene que haber una respuesta puede que no le guste lo que en cuente empezamos ya con esta zona prohibida un plato fuerte el de hoy seguramente y la introducimos con también con nuestro magistral doctor José Luis Sevillano José Luis buenas noches hola buenas noches recuerda que hablábamos ayer acerca de los motores de mercurio busqué cierta información en referente a que probablemente el concepto de energía el concepto de gravedad que tenga una componente electromagnética que también ha sido un dogma todo el mundo habla de la gravedad hay modelos ecuacionales pero realmente nadie sabe de dónde viene la gravedad como fuerza en sí misma te dicen que una fuerza vectorial de atracción central pero poner factores a la hora de medir es válido en un modelo matemático pero no quiere decir que sepas el origen real y seguramente tenga un componente de eso magnético en definitiva después busqué si no es el electromagnetismo puro y duro ni más ni menos exactamente pero bueno bueno te he cortado pero vamos que quiero decirte que es que te dicen que es una cuestión de que la masa deforma el espacio y el tiempo pero te lo tienes que creer y ya está la masa deforma el espacio y el tiempo porque usted lo diga a ver vamos a ver o sea así como te lo digo sin embargo es mucho más sencillo entenderlo por la vía de las fuerzas electromagnéticas es mucho más sencillo por cierto que tienen un gravísimo conflicto en física desde que metieron estos conceptos y por eso andan detrás de encontrar una teoría que unifique toda la fuerza de la naturaleza evidentemente si metes una fuerza que no existe no aquello no tiene coherencia tienes que te vuelve el loco y ellos que se dedican a ello ya desde décadas todavía no dan con esa teoría unificadora de fuerza ni dará nunca porque está falseando la ciencia entonces no vas a dar nunca con ella y mira que yo no soy experto en nada en absoluto pero ya conociendo su funcionamiento y ya ya sabemos por qué hay un misterio en este tema porque hay una de las fuerzas que se sale de la esta qué fuerza es esa esta la de la gravedad que probablemente no exista como tal sea una falsificación de las fuerzas electromagnéticas de los digamos planetarias y punto ya está nada más de hecho y cuando se habla de estas cosas se pierde uno rápidamente hay quien piensa que simplemente una piedra cae por su propio peso es decir porque pesa más que el aire circundante y algunos gases que pesan menos que el que el propio digamos que el que está presente en el ambiente de meteorización pues haciendo hacia arriba es más lógico es iba a comentar que todo el tema desde el efecto vórtice que los motores de mercurio generan que está relacionado con las antiguas tecnologías que aplicaron precisamente los nazis y también en la antigua india hace más de 10.000 años lo llevaban los dimanas las máquinas antiguas de voladoras que tienen que tienen el mismo diseño por lo menos aerodinámico que los platillos que estamos viendo ahí en las piedras estas de los vuelos son redondos seguramente que se mueven igual por campos por digamos por rotación de de líquidos de metales líquidos en sentido inverso y esto genera un campo electromagnético que hace que la gravedad sea suprimida así de sencillo lo que hacen es invertir la polaridad electromagnética y hace exactamente que neutralice el campo electromagnético que te atrae sobre sobre el otro cuerpo nada más estás neutralizando un campo electromagnético generando otro y ya está así es que todo y a ver cómo si no explicas tú que ya no hablamos de máquinas sino cómo explicas tú que existan santones de sol en la india que se le evitan o santos en nuestras tradiciones cristianas que le evitan como le evitan sencillamente porque han llegado a la capacidad de neutralizar los campos electromagnéticos que tienen el cuerpo físico a tierra potenciando los campos eléctro el electromagnético sutiles sutiles que te componen por vía del ascetismo se conoce que eres capaz de desarrollarlos hasta el punto que eres capaz de activar de actuar a distancia que son todos los fenómenos estos de de joder cómo se llama esto debemos de mover cosas de la quinesia como como lo que no te acuerdas el vídeo del otro día de la unicef desde el del niño este que es capaz de mover a la gente y levantarla del suelo solo con su pensamiento es decir tienen unos campos energéticos útiles tan potentes que son capaces de neutralizar las fuerzas electromagnéticas naturales que digamos que rigen las leyes del mundo físico aquel que podemos nosotros más o menos medir pero todo esto tiene que ver con lo que tú has comentado antes de y usted de que habla que en la mente es un producto de las neuronas señor y usted no me diga que no sabe usted ya todo el capítulo de las experiencias cercanas a cómo no lo va a saber usted que es un neurobiólogo no lo sabe usted eso que precisamente son los hallazgos más sorprendentes son precisamente estos que se ha descubierto a nivel médico científico que la mente no reside en la en el cerebro amigo mío y usted lo sabe porque usted trabaja para ellos y es fundamental que mira hay dos cosas que ustedes tenéis que tener que son las llaves que abren digamos todos los misterios de nuestra realidad la la los abrís con dos llaves primera que ellos están allí segundo que todo es energía y que ellos tienen interés en que la energía sean ellos los poseedores de las claves de la energía de que nadie sepa cómo va lo de la energía energías que componen a los seres vivos ellos esos esos es una lucha que ellos tienen constantemente porque el gallinero no conozca cómo funciona el mundo a nivel energético y que no les no conozca que ellos están ahí detrás esas son los dos digamos dos campos de batalla en los cuales echan todo toda la carne en el asador para eso tienen la ciencia bajo control y lo tiene señor y usted negando contradiciendo todo lo que dicen ya decenas centenares seguramente de miles de médicos en el mundo que saben que la conciencia no reside en el cerebro eso está en otro campo eléctrico a seguramente también de tipo electromagnético más sutil no sabemos exactamente qué calidades tiene o en el otro es o en un espectro que se nos escapa pero eso es un campo energético que existe y que no depende del cerebro porque su actividad persiste a pesar de que el cero está muerto señor y usted no tiene ninguna actividad eléctrica electroencefalograma plano lo cual quiere decir que ni una puta neurona está admitiendo señales y aún así hay una cosa por ahí en el aire que es consciente de que está intentando tocar no sé si ponemos luego el vídeo de este vídeo justamente a colación para que veáis que es que la gente no es lo que ellos dicen que somos y son neurobiólogos de alto nivel luego están tapando conocimiento científico que ya así está ya asumido por la gente que aprende que sabe ciencia pero no la que vive de la ciencia que sabe ciencia que eso es por eso se ha dicho antes que aquí hay dos ideas con las cuales se tiene uno que manejar para entender el mundo en el que vive uno primero que ellos están allí controlando nuestra civilización toda nuestra realidad como pensamos en lo que pensamos y por otro lado que todo lo que veis es energía y que el juego está en quien gana la energía quien la domina quién es el dueño de la energía esas son las dos claves y ellos son tan listos que tienen como si fuera dos ejércitos uno es el ejército científico que es el que te va a impedir acceder al conocimiento de que ellos están ahí y que ellos manejan la energía y luego están en el otro ejército que es el de la política es decir cómo dominas el gallinero lo tienes que dominar físicamente a través de toda la política era los medios de comunicación las religiones el colegio es decir ese es su ejército que trata de dominar físicamente al pollo y luego tienes el otro ejercito dicho que es el que tapa toda la información que el apoyo va generando y que después puede dar con ellos entonces tenemos una guerra la humanidad contra unos enemigos de la humanidad que sacan algo de ti pero en una buena lógica que no es por maldad no es espiritual insisto una vez más no es espiritual es una es un es sencillamente ecología hay energías que viven de las tuyas y van a hacer lo posible para que tú no lo sepas porque si no te vas a dar cuenta y no le vas a dejar hacer claro esto aquí tanto espiritualidad espiritualidad como puede haber entre una lechuga y un conejo cuando el conejo se come la lechuga ahí está la actualidad en toda una guerra pitas y el que el conejo necesita comer se come la lechuga y la lechuga ya puede decir no pero el conejo es satanás de la lechuga el conejo allí no hay ni satanás ni nada hay un tío que necesita comer lechuga y que como no se la coma se muere pues esto es lo mismo esto es lo mismo pero para que tú no les pilles a ellos te desvían por el tema de la espiritualidad escriben estos que escriben textos proféticos te escriben textos religiosos te generan líderes religiosos te hacen lo que sea para que tú no lo busques a ellos no te pierdas por ahí buscando gamusinos por ahí y no des con ellos porque la clave está ahí y todos los que nos atacáis con que nosotros yo me pongo cada vez más mala leche cuando no me atacan personalmente como si yo fuera un ateo esa la visión que tenemos aquí es mucho más perfecta se acerca mucho más a lo que es dios que todo lo que vosotros estáis leyendo en los textos que ellos han escrito para ti para engañarte nuestra visión es otra para nosotros por lo menos para mí mi visión de dios está ampliando a todo lo que vemos a todo lo que vemos estos señores seguramente que son capaces de manejar la genética de las especies ya veréis que luego hay detalles muy buenos en las piedras que además lo menciona este hombre que es el doctor este que ha desarrollado toda esta digamos todos estos descubrimientos que te lo dice que incluso al examen que se hace que manejan todo el que hasta la genética la manejan la representan una doble hélice está perfectamente el cromosoma en el adn está perfectamente dibujado en ellos y esta gente maneja la genética pero fijaos bien manejar la genética no quiere decir crear nada quiere decir sencillamente manipular lo que está creado y el que el que crea todo es dios ellos no son dioses a ellos los ha creado alguien pues en ese alguien o algo que les ha creado a ellos y nos ha creado nosotros hay que buscar a dios si tienen cara de bichos y no sé qué y demonios y no sé qué muy bien pero son nuestros enemigos pero eso no tiene que ver con dios ni con el diablo ni con nada son otra especie otras especies que están compitiendo en tu medio para sobrevivir y nosotros con nuestra cabecita en lugar de dejar que nos la coman como si fuera esto un yogur o no la chupa no la absorba y estamos utilizando la para defendernos de nuestros depredadores y ese es todo el juego que existe vamos a poner ese vídeo del jefe de cirugía de un hospital de barcelona que es uno de los muchos centenares probablemente ya de miles de médicos que están relacionando las experiencias cercanas a la muerte en los pacientes tan vividas tan lúcidas vamos a ver este caso muy bien esto no sé no se puede negar hay de joven del sexo femenino que tuvo un gravísimo accidente de circulación cerca del hospital la llevaron al hospital y entonces al trasladarla de la ambulancia al servicio de urgencias pues hizo un paro cardiorespiratorio me avisaron enseguida que el día estaba yo de jefe de guardia y al diagnóstico de entrada era de muerte clínica es decir la enferma estaba con paro cardíaco paro respiratorio sin reflejos y sin actividad mental y pues la recuperamos y pase por allí y le dije mire usted vino en situación tan crítica que hizo un paro cardiorespiratorio le hicimos reanimación del paro cardiorespiratorio y conseguimos y ella me contestó bruscamente dice no es necesario que me cuente nada más porque yo lo vi todo es exactamente lo que me pasó perdón el interrumpa este esto que ella contó fue en el momento en el que ella tenía el paro cardíaco ella estaba en este momento estaba en paro cardíaco estaba yo haciendo masaje cardíaco estaba el el anestesista instrumental y ventilando mecánicamente con oxígeno 100% y el electrocardiograma era plano es decir que no había actividad cardíaca no había riego en todo el organismo especialmente en el cerebro esta enferma estaba clínicamente muerta lo primero entonces como dice el señor yuste que la mente está ahí implícita en el cerebro por ejemplo bueno vamos a seguir pero que nota la enferma es una salida brusca de su cuerpo y en una situación elevada observó toda la situación de su cuerpo encima de una camilla y una serie de sanitarios alrededor esto le condiciona una gran sensación de sorpresa no no entiende no sabe qué es lo que está ocurriendo ante esta situación ella intentó ponerse en contacto con nosotros por los medios habituales de comunicación el habla que fue imposible entonces se acercó me intentó tocar su sorpresa fue inmensa porque al intentar tocarme pasó a través mío yo les puedo asegurar que yo no le tiene absolutamente nada y está enferma para no es decir que ella es consciente dentro de un cuerpo donde ella tiene todavía manos brazos tiene su cuerpo lo que pasa es que su cuerpo que le ha ocurrido que se ha desmaterializado ya no tiene un cuerpo físico es un cuerpo energético es como un doble una una fotocopia del cuerpo físico y ya no está dentro del cuerpo físico está en otro sitio ya el cuerpo físico ha quedado en un sitio y ella ella lo que es ella en realidad está en otra parte y luego veréis como luego nos relata por no para lo luego más tarde cuando dice que hay un acoplo cuando entran más o menos bruscamente dentro del cuerpo en función de se conoce que efectivamente se cuenta que se depende de la calidad del cuerpo físico que queda ahí y del otro cuando hay un se vuelve a incorporar hay un sobresalto más o menos brusco en función de la compatibilidad de los de los campos que es que chocan al acoplarse de nuevo estamos hablando de campos energéticos conscientes inteligentes que os llevo yo diciendo de toda la vida desde que estamos aquí los campos morfogénicos hay energía inteligente todavía no sabemos si la energía es una cosa y la inteligencia es otra o si todo es energía inteligente eso por ahí encontramos a eso que se llama dios y que se va manifestando seguramente en cada individuo que él crea de alguna forma aunque tú luego los módulos lo manipules y hagas cosas en el fondo lo que estás haciendo es trabajando como una especie de co-creador del que ha creado todo con tu inteligencia están jugando y al de alguna manera estás ayudándole a crear otros otras realidades pero tú no has creado nada tú sencillamente estás trabajando con esa inteligencia y lo que alguien te ha puesto al alcance la mano para que juegues entre comillas con aquello pero aquí hay cosas inteligentes que no dependen del cerebro señor y usted se entera usted el cerebro no es la clave es un órgano ejecutor como una mano cuando tú das una orden u otras cosas ahí hay cosas que funcionan de forma voluntaria forma involuntaria dándole vida a esa entidad y la conciencia está fuera del cerebro porque sobrevive a la muerte cerebral y esto lo demuestra que no es un solo caso anecdótico esto ya es ciencia ciencia negada lo que muestra que hay alguien que quiere frenar este conocimiento quién puede estar queriendo frenar este conocimiento aquel que se beneficia de esos campos de energía en algún momento sea en el momento de la muerte sea durante la vida alguien se beneficia se está beneficiando de esa energía y no quiere que lo sepamos por eso niegan rotundamente que exista una vida más allá de la muerte son ellos los que han introducido esa filosofía la gente y lo que les hace sufrir muchísimo cosa que también choca cuando esto daría esperanza a muchísima gente que le angustia la muerte pero no se lo callan lo guardan no dejan que se accede se acceda al conocimiento universitario que al fin de cuentas es el conocimiento que se da en los colegios y que la gente adquiere culturalmente pues nos niegan ese conocimiento a una sabiendas de los daños como están haciendo con lo del microscopio y con tantas cosas a lo largo del desarrollo de esa entrevista con el jefe de cirugía de ese hospital de barcelona habla de una situación en la que aparecen dos seres luminosos y que la obligan de alguna forma porque no ha completado el ciclo de eso también tenemos que hablar algo que eso le va a asustar a la gente también cuando lo comenten estos momentos con la objetividad del electrocardiograma plano ella se puso en contacto conmigo me tocó y pasó a través mío y no sólo pasó a través mío sino que después me contó lo que pasaba en la sala anexa tenemos teníamos entonces una sala de reanimación de urgencia donde estaban pacientes graves operados algunos de ellos que estaban todos monitorizados en la sala de cuidados intensivos me explicó exactamente los enfermos que habían el personal que había y más lejos en el servicio de urgencias están los quirófanos de urgencias y me dijo en el quirófano de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur yo después de hablar con ella bajé el servicio de urgencias revisión los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos que estaba clínicamente muerta con un electrocardiograma plano y nosotros con todos los mecanismos de reanimación lo que me contó exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos después de estos momentos de sorpresa ella dice que empezó a notar una sensación de paz de armonía de gozo y contactó con los seres dice ella les llama seres luminosos de mucha luz que le orientaron y la ayudaron en aquellos momentos tuvo una sorpresa tremenda de una gran alegría contactó con su madre su madre decía poco tiempo que había fallecido este fenómeno es frecuente también la biografía mundial contactar con familiares o personas a las cuales afectivamente estamos muy unidos ya fallecidos que las encuentran y tienen un contacto visual con ellas y posteriormente refiero lo que dicen todos a través de un túnel de un puente ella no refirió esto sino que vio a distancia una zona muy luminosa que le llamó la atención y cuando alcanzó esta zona la sensación de paz de armonía de gozo y especialmente de amor llegó a unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana en aquel momento ella refiere también es frecuente como si fuera una pantalla tuvo una visión de toda su vida pasada presente y futuro esto sí que me dijo que no contara nada es decir me contó cosas del futuro de su vida y encontrándose en esta situación tan placentera los seres luminosos le dijeron que tenía que volver a su dimensión humana reintroducirse en el cuerpo porque no había terminado su ciclo en la dimensión humana voy a parar aquí porque esto también es muy común o sea aparecen una una serie de individuos con aspectos de familiares que te dicen que tienes que volver al ciclo el ciclo es a vivir lo que estamos viviendo ahora al sacrificio al gallinero efectivamente a mí me recuerda el cuando se escapa el pollo que se escapa antes de la cuenta sé que te estás escapando de terreno ven para acá que te estás perdón que seguir produciendo me recuerda no serán estos tíos por decirlo de alguna forma que también aparecen con aspecto angelical muchas veces en lugares de culto si lo hacen en vida no lo van a hacer allí también por supuesto esto si no sube si no supiéramos que hay apariciones de la virgen etcétera que luego cuando las analizan bien aquello se parece demasiado poco a la madre de jesús sabes pero bueno a conceder que es la madre de jesús que te puedes imaginar que hace la madre de jesús pidiendo aquí que que vengan aquí o que vengan allá y que pero esto que es decir te están engañando una vez más te están atrayendo gente sufriente claro sufriente porque la virgen no se presenta para decir mira venía que a montar algún guate que aquí no lo pasamos joder y a ver si vamos a aliviaros un poco de tanto sufrimiento venir aquí vengan a pasarlo bien o no 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 siempre malas noticias destrozos cataclismos y si no y si rusia no se convierte no se convierte pero qué pero yo que puedo hacer ahí en rusia señora si eso está completamente cerrado a cal y canto y dominado por entes potentes por potestades en la sombra demoníacas probablemente que están controlando el país entero y ya no solamente rusia están en todos lados como que que rusia se convierta porque no di apuntó usted a aquellos que le mandaron el dinero a los rusos para que montaran ahí el bolchevismo y el comunismo marxista y a todo tren como que que rusia se convierta y los del otro lado del atlántico no esos que le dieron los millones es como van engañando y engañando y engañando y culpabilizando nos porque esto lo que tenga que venir vendrá a asteroide o lo que sea ya lo tienen previsto si no es algo natural que también se les escapa a ellos sin embargo yo lo saben y te lo que se lo callan y te van sacando toda la todo lo que pueden haciéndote sufrir todo lo que pueden culpabilizando te todo lo que pueden esto es demasiado gordo todo esto muy gordo descubrir todo esto es muy gordo muy gordo hablando de porque está hablando de una experiencia cercana a la muerte pero también es cierto que hay personas de hecho yo he tenido alguien muy cercano que ha experimentado la sensación extracorpórea en vida es decir sin necesidad de pasar por un trance médico y era curioso porque esta persona intentaba aparentemente fuera del cuerpo tocarse un dedo y lo traspasaba ahí lo tienes ahí lo tienes que no son las únicas experiencias que hay muchas de todo esto de gente que pues no hace tanto que te comenté otra que intentaba tocar a alguien salió en otros los programas que hicimos juntos no me acuerdo ahora mismo hace un mes o dos lo mismo es que intentaba tocar la persona y se le y atravesaba con la mano la persona es decir esto se repite una y otra vez lo quiere decir que somos una composición de campos energéticos de distinta densidad eso es lo que somos una combinación y muy probablemente los reinos de la naturaleza estén basados en la cantidad de cuerpos de campos energéticos que componen a un ser vivo de la piedra al vegetal al animal al animal superior y a esos que están por arriba que no quieren que sepas que están ahí porque como eres un ente inteligente podría poner medios para que ellos no te parasiten si muy probablemente por eso ellos son capaces de hacerte ver o no ver transformar sus cuerpos energéticos en visibles o invisibles es decir no tiene más que darle mayor o menor densidad a su cuerpo energético de esa manera lo ves o no lo ves ellos tienen control sobre eso por eso se describen que los ves y no los ves también se describe esto esto no lo entiendes o te parece que es cosa de fantasmas cuando no tienes conocimientos científicos bioenergéticos que yo no se van a encargar muchísimo de que no los tengamos nunca hay otro tema muy interesante que es precisamente el hecho también lo comentamos metidos y te acuerdas ayer porque esa pregunta me ha surgido a lo del último programa cuando hable que esta gente combinaba distintas especies y a mí me intrigaba mucho eso eso porque yo sabía y si combinan especies que pasa con sus campos energéticos habrá una bio genética de bioenergo genética es decir una ciencia que estudie cómo combinando distintas especies sus campos más en digamos energéticos se combinan de qué manera y resulta que hablando con ricardo me me vino a la mente esta mujer madame blavatsky que es considerada pues como una visionaria pues ya sabes esta gente que están locos y tal bueno muy bien pues ella dice que las los seres humanos en la última de las razas la última o la penúltima cometieron un gravísimo error que fue combinarse con otras especies con las cuales el ser humano perdió sus capacidades estas sensoriales y yo mira por dónde va a venir la respuesta a lo que yo tengo en la mente digo combinando distintas especies tus campos energéticos pierden o ganan calidades te das cuenta y te lo va a decir una pues eso una visionaria una vidente una una mujer que puede después de que 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 tiene eso para mí mucha para mí mucha porque juegan con todo esto que están jugando no para hacer gente más guapa no están jugando para ver cómo potencia los campos más bioenergéticos y aprovecharlos pues hay tantísima variedad ahí en ese sitio donde hay de especies y lo que nosotros sabemos los cómo se llama estos teramorfos o no sé cómo se llama que están en todas las cuevas en todos sitios dibujados y entonces hayan hecho juego de todo tipo para ver cuál es la especie que da mayor rendimiento y en ese juego han aparecido cráneos alargados cráneos a pepinada de ha salido lo que van buscando gran masa encefálica que seguramente también tienen grandes capacidades bioenergéticas que respaldan esa masa encefálica o esto es un juego de energías todo es un juego de energías cuando hablas de genética combinación van buscando la cantidad la calidad de la energía de lo que están creando y estos son estos son genetistas de la energía no no de la del fenotipo que si son gordos bicho no 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 buscan qué calidades bioenergéticas tienen y por eso juegan para sacar partido de aquello vamos a terminar de escuchar al jefe de cirugía lo puso esto también es muy frecuente dice yo no quiero volver yo me quiero quedar aquí porque después me refieren dice el auténtico vía cruces y valle de lágrimas está la dimensión humana dice el otro lado dice es algo extraordinario pero realmente siguiendo las órdenes entonces reingresó se introdujo nuevamente en su cuerpo que a veces es violenta depende esto desde el punto de vista cuántico tiene su explicación depende que haya una sincronía en las en la frecuencia vibratoria de las ondas electromagnéticas la entrada puede ser normal o brusca entró bruscamente en el texto en su en su cuerpo y esto después lo comentaremos todas estas vivencias que ella tuvo me las explicó con una vitalidad una serenidad que realmente hay que vivenciarlo esto ella dijo que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con un sueño sino que es una auténtica realidad y me lo explicó hasta el último detalle es decir se acordaba de exactamente todas las vivencias cuando después comentaremos que precisamente una de las zonas más afectadas de falta de riesgo cerebral es el hipocampo una zona del sistema límbico del cerebro medio que corresponde por filogenia a los mamíferos eso de los que primero se afecta donde se produce la la se almacena la memoria en cambio tenía un sistema una memoria exhaustiva y perfectamente bien definida en cuanto todos los detalles los aspectos generales como también los todos los detalles que rodearon a la parte principal así que no siguiendo órdenes la mujer que no quería volver aquí digamos que la vuelven a meter aquí que ya no quería quiénes son estos que tiene que no has completado tu ciclo vital que ciclo vital que sabes josé luís hay mucha gente que está en la vía donde yo estaba antes también pero como estamos cambiando todo el conocimiento que vamos adquiriendo además descartando algunas ideas previas como por ejemplo el hecho de que la vida es una la escuela es una vida donde tienes que evolucionar tienes para que después lo olvidas todo y vuelve a empezar en el ámbito de la reencarnación del karma yo creo que todo esto ningún conocimiento que nos ha venido de esta gente debe de ser tomado por verdadero ninguno ninguno si nos están hablando desde el new age de todo esto del carme todo eso atención si bien es una religión atención si es una atención a todo no digo que no sea verdad pero hay que estar muy muy atentos porque éstos sólo publican y hacen de digamos normalizan o generalizan aquellas pero aquel aspecto cultural que les conviene a ellos así de sencillo no sabemos lo hemos dicho muchísimas veces no sabemos exactamente cuál es nuestra naturaleza que hacemos aquí hay algo muy cierto y es que hay la experiencia de que revives tu vida eso es cierto y eso no sé hasta qué punto se puede encajar con algo que no tiene ningún sentido nuestra vida algo tiene que haber de sentido si no no revivirías tu vida cuando la terminas luego algo hay aquí de todo esto pero recordad que somos energía inteligente luego todo lo que hacemos y hacemos en esta vida de alguna manera tiene que quedar registrado porque esa energía tiene que seguir su misión no se va a destruir eso es otra de las leyes que son indiscutibles sólo se va a transformar pero la energía y la información van de la mano y de la inteligencia y la información van de la mano luego cuando eso acaba todo lo que se ha recabado como información en ese manejo de energía no puede perderse porque le va a servir para seguir haciendo cosas a esa gente a ese agente morfogénico le va a permitir seguir para adelante aunque cambie mute digamos cambie de vehículo transforme ese vehículo seguramente ni siquiera es el vehículo ese definitivo que tú digamos que sale del cuerpo a lo mejor eso también se va a desprender de aquello inteligente hasta una hasta un extremo dices que lo que queda aquí eso es lo que nosotros no sabemos porque eso ya es entrar en un mundo en el que se nos escapa digamos lo palpable no podemos no tengo ni testimonio porque hay un punto en el cual todo se termina y es el puñetero túnel es nadie vuelve de allí luego como de ahí no sabemos mucho más sabemos que hasta el túnel están esos ahí de barrera vamos a pensar que son buena gente no pero pudieran ser mala viendo el panorama viendo el panorama pudieran ser mala pero más allá del túnel aquí nadie ha vuelto luego qué es lo que ocurre al otro lado del túnel esa es la clave por eso nosotros estamos interesados en conocer exactamente qué somos qué hacemos aquí cómo nos defendemos de nuestros enemigos para adquirir un conocimiento que ellos se van a batir hasta el final para que tú no adquieras te lo van a tapar por eso nosotros estamos interesados en conocer no ya para salvar el cuerpo físico que si te das cuenta es fundamental van a por él les da igual les da igual tu cuerpo físico el caso es que saquen ello lo que lo que van buscando pero tampoco el otro el sutil porque con el sutil ahí sientes ahí piensas y van a por el sutil también pero y lo otro a lo mejor también sacar cosas hay que defenderse en todas nuestras esencias como seres vivos tenemos que defendernos de ellos y sólo nos defendemos teniendo información y están peleándose todos los días para que tú no adquieras esa información y si no observa cómo van poniendo barreras incluida la del túnel es otra barrera porque es tu forma de conocer tú fíjate hasta dónde te puedo decir que el túnel puede puede ser perfectamente hasta la ciencia oficial pone en la comparativa aquí la ciencia oficial no te admite no te permite conocer ya sabes que hay puntos donde separa todo y no te dejan saber pues esa es el túnel cuando te desprendes de tu cuerpo y desconocer cosas túnel no usted no va más para allá aquí se queda vuelva de vuelta a casa pero en algún momento lo vamos a traspasar pues el día que lo traspase no vuelve para atrás no puede volver aquí con la información que hay al otro lado del túnel nadie ha vuelto así que para que veáis que nuestra lucha está por adquirir un conocimiento que nos permite defender todo lo que somos aquí estamos siendo atacados en nuestro cuerpo físico y anímico el que el que vibra el que siente bien siente mal el que piensa aquí no lo están atacando permanentemente que os hace pensar que en el otro lado lo van a proteger que os ha que os garantiza que lo van a proteger de garantías luego tenemos que con nuestra inteligencia defendernos aquí y en el otro lado cuando llegue el momento recuerda josé luís hablando de otro ámbito que en realidad es el mismo hay una un testimonio de una abducción de un tal enrique castillo que fue muy conocida y hay un momento particular que son dos minutos donde habla que nosotros contemplamos las teorías de que había dos vertientes que de alguna forma esta energía mental o emocional del ser humano la utilizaban ellos para sí mismos para su biología o para energética quiero decir o bien para el funcionamiento de aeronaves o de lo que tuvieran de maquinaria pues este este señor al menos vamos a poner este vídeo viene a decirnos esto lo cual no quiere decir que sea cierto y aquellos que habláis por ejemplo de las publicaciones de corrado barlarga que yo he escuchado mucho también a través de david parcerista gran amigo que hemos visto cosas también acerca de la información que podemos obtener con regresiones hipnóticas qué grado de fiabilidad puede tener eso con su luis ya pues lo mismo que lo demás es que pueden estar utilizando mira vamos para responderte rápidamente y luego amplio un poquillo la respuesta la fiabilidad es que esas esas personas están siendo probablemente utilizadas por entes para dar información que no es verdad es una posibilidad porque os digo esto porque ellos están hasta están a nuestro alrededor seguro seguro y no lo vemos el ejemplo lo que el otro día te comentaba el otro día tienes unos chavales jugando a la ouija y de pronto se presenta allí de alguien cuánto es que no sabéis vosotros que la gente juega a la ouija y eso es malísimo y los que juegan con la magia y la magia negra y todo eso son malísimos los que hacen rituales que eso es para llamar se dice a los muertos eso eso es malísimo por qué razón es malo que te que es que tiene un número de teléfono y de que tú te pongo la ouija y ya has conectado con él no 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 es que muy probablemente esas entidades no rodean y mientras tú no llamas a su puerta ellos no entran pero en el momento que tú la llamas allí las tienes presentes moviendo la tabla del agua la ficha la tabla o si ha pedido un sacrificio no sé qué hay a lo pides allí que voy como tú me has ofrecido algo a cambio ir a cobrarme es decir hasta cierto punto ellos a lo mejor respetan algo tu libre albedrío pero muy poco se conoce que cuando tú les abre la puerta les es más fácil entrar y empezar a joder si tú se la tiene cerrada te pueden joder pero le puedes costar mucho más trabajo hacer pero como les abre la puerta los tienes allí mira otra de las cosas que es flagrante y es el tema de las sociedades secretas que casi todas por no decirte todas las que yo por lo menos tengo conocimiento funcionan a un cierto nivel con ritos de sacrificio como es posible tú tienes una sociedad lo primero no tiene por qué ser secreta sois tíos que buscáis la verdad el lente no sé qué la masonería lo que queráis estamos buscando el conocimiento y tal muy bien pues dónde está el secreto abre la puerta todo el mundo se entera y aquí compartimos todos como esto es una fraternidad compartirse el conocimiento con todo el mundo verdad no porque en algún momento cuando empiezas a ahí hurgar y meterte aparece el tema de los rituales y los sacrificios escupe aquí y saque yo qué quiere decir esto madre a tu hijo o matamos un pollo o con la sangre de fulanito nos hacemos aquí un cóctel qué quiere decir que les estás de alguna manera dando el permiso para sea que se introducen en ti sea sencillamente que empiezan a dirigir tu vida empiezan a crear las condiciones para que tú seas estés a su servicio pero todo eso se paga como se dice porque al final de todo todo lo que obtienes ellos ya sabes lo de vender tu alma es decir sabes que luego tienes que a cambio tienes que darles algo que es que eso que te compone cuando mueres es suyo es un pacto son los pactos de vender el alma etcétera ahora tiene todo sentido verdad claro es un pacto en vida ellos te dan prosperidad tal ellos saben que vas a durar 20 40 80 años pero al final de todo cuando llegue la hora ya vienen a cobrarse quiero tu alma lo que tú me has ofrecido vengo a por ello y qué es eso pues eso que estamos diciendo aquí que está en cuestión como vibras como sientes como piensas probablemente más allá está el pacto lo tienes que pagar es decir te estamos diciendo que estamos moviéndonos en un mundo de energías que no son visibles pero que nos rodean que esa es la clave nos rodean que no está no es que estar ahí en el no sé qué planeta y hay que llamarle y luego tardan en venir y tal no 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 que está por aquí y por eso cuando hay una tabla una hueca no sé qué inmediatamente está aquello moviéndose cuando utiliza las cartas del tarot y de este macho que bien funciona esto que le he tirado aquí me ha dicho exactamente esto como es porque hay probablemente potencias invisibles que no sejan ver pero que va aprovecha en cualquier ocasión para empezar a dar señales de su existencia y utilizan estas puertas entre comillas para decir estoy aquí sí yo te yo te sirvo pero ya sabes luego eso tiene un precio esas entidades están rodeándonos seguro de hecho ya ves que la película está que las películas y lo que cuentan esto las tribus primitivas entonces dice que están por aquí que esas potencias nos rodean ellos no hablan de cosas que vienen de arriba no no están aquí están aquí vamos a poner el testimonio de enrique castillo a supuesta y aparentemente aducido mira lo que cuentas que más me impresionó allí fue ver la máquina como ya me dijeron ven para que la veas y bajaron por ahí se sonó una alarma muy extraña bajaron me metieron en una silla aquí está la pared alrededor de donde está supuestamente lo que llamaría yo el motor o la máquina del de energía salió un visor y se me pegó aquí y ellos a uno a cada lado y en y veo el visor y lo en lo en filo y veo tres diez tres diamantes como de este tamaño girando en un círculo en forma en un círculo en esta forma de las manecillas pero los cristales en forma inversa y en el centro un tubo grande que iba del piso arriba que pareció un caleidoscopio de muchos colores como cristal y giraba lentamente y daba unos visos de unos colores pero bellísimos los cristales estaban pegados en la rueda de abajo y en la de arriba no y giraban y daba un color de cierto de ciertos colores aquí y otros aquí abajo como una nubosidad que se difumaba ahí dentro entonces le digo yo qué es eso dice esa ese tubo que está ahí se llama el intérprete fíjate que es es un aparato que está conectado a un piso de arriba en donde hay 12 sillas 12 tripulantes de la nave salen en una silla que sale del piso y se agarran de las manos en forma de candado bajan del del techo un aparato como como los que usan los ciclistas y se lo ponen aquí y se concentran y el aparato que está girando ahí en la mitad de las sillas toma la información en la descarga de la energía mental llega hasta ese aparato y el aparato lo convierte en energía de vuelo con los cristales que están abajo los que yo estaba viendo en ese momento me dice la energía mental y ellos me hicieron la demostración para que lo viera se pusieron todos de esa manera y vi durante un minuto cómo era que lo hacían y después al ver la máquina ya se completaba la acción dice eso que viste la descarga de energía que nosotros hacemos mental la convertemos en energía de vuelo por eso te dijimos al principio acabamos de salir porque para nosotros no hay distancia que nos gaste más de esto bueno de alguna forma está diciendo que utilizan esa energía mental para esos desplazamientos energía mental lo que hemos dicho antes los campos energéticos que componen la mente son capaces de interaccionar con los con los digamos con las moléculas con lo que es la materia densa son capaces de hacerlo nosotros eso seguramente lo hemos perdido hace mucho tiempo probablemente con esos cruces que hicieron en su momento probablemente para tenernos sometidos muy probablemente y seguramente que esto tiene que ver con la capacidad que tiene esta gente de tallar la piedra si te das cuenta como tallan ha visto el vídeo que me han mandado de de unas riberas ahí en la india si ahí como es que eso ya había oído hablar de esto hace hace dos o tres años pero nunca tuve ningún vídeo a la vista que al parecer hay sitios en la india que con la sequía pues con la sequía han salido a la luz cosas que estaban ahí hace muchísimos años bajo el agua pues como si ahora mismo se retirase las costas en todo el mundo no tengo nada lo que iba a aparecer pegado a las costas da miedo porque eso es dicho la que da miedo pero en la manera que trabaja esta gente la piedra tanto estos hay de de ojuelos como en en egipto como como en tantos sitios es crítico pero como hacen esto como como lo hacen eso no es que la piedra es blanda esta gente tenía un poder seguramente unas capacidades energéticas en su propia naturaleza que era capaz de modular seguramente hasta la materia con su pensamiento esa forma de actuar se sale casi de lo tecnológico eso va más allá vamos a ver el vídeo pambra bramha bramha bharat parah rama kalatmak paramishver rama se sitalpa zukhani Bueno, aparte de la música, ese tipo de esculturas. A mí eso, si vas por un río o por ahí haciendo eso, si de pronto empiezas a entrar en una zona así, estrés, y empiezas a entrar en esas imágenes, o sea, terror, no te digo nada. Eso sí que da miedo, ver una cosa así, de un mundo ya perdido, olvidado allí, oculto por la naturaleza, bajo el audio. De pesadilla, de pesadilla. Por lo menos para mí esas imágenes a mí me dan, no te digo nada, me dan un respeto enorme a ese tipo de imágenes. Eso manifiesta en un mundo antiguo que lo estamos revelando ahora. Un mundo antiguo que lo estamos poniendo a la vista de todo el mundo. Es un mundo que se nos abre, que no conocíamos, ovnis, distintas especies, rituales que van dirigidos a obtener energía. No comer ahí una chuleta, ni hay un cerebro, un seso de mono, no, no, no. Estamos hablando de un mundo diferente, con especies diferentes, en lenguas diferentes, con estructuras jerárquicas diferentes. O sea, estamos hablando de otros mundos que han existido ya en el pasado. Y resulta que esto, cuando te pones a mirar bajo un microscopio y una de esas, dices, hostia, no puede ser. No puede ser porque, porque al final, la médula de todo esto es la misma. Es la misma. Es la misma. Vamos a bautizar todo este mundillo que estamos investigando con la neuroarqueología. Vamos a ir buscando restos en la antigüedad que manifiesten el, digamos, la preponderancia de la energía de los cerebros en las manifestaciones culturales. Porque, francamente, parece que es lo que prima. ¿Cómo ahora? Si os dais cuenta. Guerra, sacrificio, sufrimiento, hambruna, economías, sistemas sociales repulsivos, donde la gente sufre mucho. Es decir, es todo un mundo pensado para que la gente padezca. Sufra, sufra, lo pase mal. ¿Recuerdas, José Luis, que hemos hablado muchas veces como si esta gente hablara desde otro punto de vista, como si fueran otras especies? La humanidad es el virus del mundo. ¿Cómo conquistamos la Tierra? Decía Yuval Harari en un famoso libro. Ahora ha escrito otro artículo que se llama Historia de los Últimos Días de la Humanidad. No sabemos si realmente él lo hace. Como que... Vamos a verlo. Como si él no fuera de la humanidad. Eso es. Según el profesor Yuval Noah Harari. Ustedes saben que es el portavoz del Foro Económico Mundial. Historia de los Últimos Días de la Humanidad. Catedrático de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. He oído y leído de todos los últimos dos años. En algunas conversaciones salía retratando como el consejero cortesano del equivalente real a los arcianemigos de James Bond. Tipo doctor, ¿no? Y otros de los que ya he hablado en algún correo de la historia anterior sobre la exitosa creación literaria de Ian Fleming. Bueno. La opinión más reciente sobre el profesor Harari la oí sin embargo de labios de un cliente de la librería Donostiarra, Lagún. Cuando me dejé caer por allí a la búsqueda de una obra de Robert Louis Stevenson. Un caballero que me precedía es que se lea mucho. El historiador conocido como Yuval Noah Harari es algo más que un simple facha. Dice, tras haberlo leído con detenimiento yo he visto algo más. Lo primero que lo que se dice de sus teorías en estos tiempos de noticias falsas, vídeos manipulados y conspiranoia variada no está muy lejos de lo que él mismo afirma. Y viene a decirte, insinúa hábilmente que el 99% de la humanidad no tiene futuro alguno. Es más, que ese 99% será irrelevante, prescindible si el futuro próximo es dominado por la inteligencia artificial. Algo que él se esfuerza en dar por inevitable en Homo Deus, que es su obra, y 21 elecciones para el siglo XXI. Pero todo parece ser... Sí, dime. Este hombre lo que hace con esta forma de ver el Homo Dios y todo esto, lo que te está diciendo es que los que sobrevivan a todo lo que venga detrás o lo que quieran hacer sin que haya gran cataclismo, lo que sobreviva va a tener que dar gracias porque te dan una paga y te conectes al metaverso. ¿Comprendes? O sea, eso es lo que le está... Este profeta lo que te está diciendo es qué es lo que van a hacer con la humanidad una vez que ya tienen la famosa interfaz líquida. Lo que va a decirte sobráis todos. Estáis sobrando todos. Aquí la inteligencia artificial lo hace todo. Mentira, no lo hace todo, ¿eh? Pero te va a decir la inteligencia lo hace todo y todos los demás os estáis sobrando. Si Clausuad y compañía y los gobiernos del mundo os dan una paga para sobrevivir, dad las gracias y sobre todo haced lo que os mandan porque estáis sobrando. Eso es lo que está tratando de introducir en la mente de la gente. Eso es lo que está tratando de decir. Es exactamente el mismo sistema que utilizaban los stajanovistas en la Rusia bolchevique que hacían que los trabajadores compitieran entre ellos a ver quién era el trabajador más competente. O sea, se dejaban la piel los muy gilipollas porque le daban un premio pero te dejaban la piel. O sea, a ver el minero que sacaba más kilos de carbón en un día el tío que hacía más mesas se dejaban la piel. O sea, los estimulaban para destruirlos. Y la gente encima gracias que te dan ahí una medalla lo mismo te están haciendo ahora. Dé usted gracias que le vamos a dejar vivir en un mundo donde esté usted sobrando. De ahí el capitalismo cognitivo el neurocapitalismo es decir tu capital es que te quedes allí y produzcas pegado ahí para que no estorbes y no contamines etcétera, etcétera. Fíjate el gallinero que nos tienen pensado y cuando estos tienen best seller eso no los compra nadie los hacen ellos best seller para mandarte el mensaje por las redes lo compres o no lo compres y por la televisión de que eso es lo que hay que creer. Esa es la cultura que te están manipulando la mente para que aceptes su esclavitud. Luego esta gente quieren que los seres humanos seamos esclavos neurológicos nada más y tienes a toda esa banda de operarios la Grafen Flasig la Carolina Aguilar Justi toda esta compañía de pues eso de de siervos mercenarios al servicio de ellos que están permitiéndoles adquirir la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una masa sintiente a sueldo vamos a cobrar según sentimos y ellos registran lo que tú sientes consideran que tantas horas conectadas al metaverso son buenas pues si no no cobras porque como sobras da gracias que te permitimos estar ahí le estamos siguiendo la pista un poco al doctor Pablo Enrique este médico mexicano que habló de los de los cráneos bueno hablaba de cráneos de cristal y también de los ojuelos de Jalisco ¿verdad? ese descubrimiento de eso y tiene un currículo un acojonante el vídeo que he dejado ahí a ver si lo veis entero dice algunas cosas sueltas muy buenas pero luego al final te dice como él entra en el mundo de la arqueología desde crío al principio igual con los problemas que tienen para que les crean como se pelea con las autoridades como lo ningunean esa entrevista que te he dejado en varias que te he dicho corta aquí corta allí para sacar algunos minutos sueltos merece la pena verla entera y vais a ver que son gente seria y lo que te están diciendo sencillamente que nuestro mundo es un engaño porque lo que te está diciendo es que esa historia no la contempla la historia oficial y eso lo revuelve todo incluso tiene un corte en ese vídeo o en otro donde menciona esto que te he dicho tantas veces dice en el vídeo en uno de los vídeos no sé si es este o es otro dice yo tengo una teoría de por qué esta gente no nos deja avanzar pero el hombre no la dice y yo te digo la teoría que tiene que son ellos los que están ahí cortándolo todo esa es la teoría pero no la dice no la dice ahí solamente nos metemos en la quinta columna a decirlo abiertamente los que cortan la información los que dominan la energía son ellos otro día ponemos el vídeo de Vázquez Vázquez Figueroa con el tema de la desaladora todo aquel que ha encontrado un sistema de generar energía gratis sea Tesla sea Wilhelm Reich eso a este hombre con las desaladoras todo aquel que encuentra algo que genera energía desaparece porque os he dicho antes la clave está en las dos ideas claves que son aquellas en las que ellos echan toda la carne en el asador en la energía y en su existencia aquí dirigiéndolo todo si vosotros analizáis la realidad buscando esas dos con esas dos llaves maestras si la ven este fenómeno que yo no lo entiendo bien de que que ya había hecho mano echa mano de una y de la otra que seguramente con las dos abres algunas se abren con una sola pero en otras necesitan las dos para abrirlo y todas todos los misterios todas las cosas que ya no son misteriosas son normalizadas por ellos vas a encontrar que las descubres con esas dos llaves hay un par de conferencias son largas pero igual podemos ver un poquito de cada una de ellas del doctor Pablo Enrique una de ellas es cráneo alien y piedras de oscuelos calisco grabadas en el pasado azteca allí en México vemos un poquito de esto ves métete en la otra y le damos para adelante todo lo que podamos vale entonces cierro esta de aquí ¿verdad? sí porque si no se nos va a cerrar y la otra tiene cosas que merece la pena avanzar para para oírle sobre todo que vemos la imagen esa que luego te dejé que luego la ponemos esta es la buena para mí que es en donde aparecen unos tíos haciendo como si estuvieran comiéndose la cabeza de uno el cerebro de uno pero que en el fondo yo no veo que ahí se coma nada se está aprovechando seguramente la energía de las neuronas cuando están digamos se están muriendo y están emitiendo pero vamos esta da para podemos ir saltándola y que la gente la vaya trasteando para luego oírla entera no, tampoco muy larga le doy un poco hacia adelante sí, pasamos para adelante la presentación todo esto y luego lo oímos un poco a hablar lo saltamos para que veáis de todo lo que sea presentes ya y algunos que están por llegar a conocimiento a ver diputado y gracias a ellos dos pudimos tenemos la oportunidad de presentar este trabajo aquí ¿por qué digo graduación? porque una graduación es determinante en la formación y en la vida de cualquier persona este evento es el primero que se lleva a cabo en un recinto oficial con este tema aquí presenta está diciendo que no le hacen ni caso en ningún sitio y es el primer sitio oficial donde le dejan hablar a alguien fíjate que desde el año 2008 incluso por ahí antes ya las conocía pero esto estamos hablando de 2013 o más para que alguien le deje hablar en un foro más o menos oficial que luego te dice que bueno en uno de los de los momentos que los arqueólogos paseaban los arqueólogos invitados a sus charlas paseaban delante de esas piedras y decían que bonita artesanía se iban para que veas las humillaciones que ha tenido que sufrir este hombre de parte de los oficialistas porque tienen órdenes de no reconocerlas y este es un congreso en el que se le invitaron a través de la amistad de alguien que tenía amistad y consiguió desde esa amistad poder hacer pues una conferencia en un sitio oficial donde se supone que va gente seria entre comillas que ya sabéis vosotros lo que hay que decir hoy día serio mañana en esta conferencia el descubrimiento de una cultura desconocida en el estado de guerrero con más de 50.000 años adelante por favor doctor un poquito hacia adelante para adelante sí dale para adelante Ricardo la gente de Lome tenía ahí sus cosas ahí puestas para que las viera la gente y para comentarlas pero dale para adelante más adelante que creo que esto está ahí parado ahí va empezamos a ver ya vamos a ver que la investigación fue una concatenación de otra iniciamos con la teoría del descubrimiento de Aztlán porque en el año 2000 1999 por la invitación de la familia González Macías el doctor Francisco González Macías es traumatólogo que es el primer traumatólogo que llegó a trabajar en el hospital militar regional entonces hicimos muy buen equipo médico y al cabo del tiempo nos invitó a conocer a Ocuelos después de su familia también y en ese lugar me voy a ir un poquito rápido no puedo extenderme mucho en ese lugar está un cerro que actualmente está en un valle que se trata de un lago desecado cuando conocimos Ocuelos fue algo mágico maravilloso al ver todas las piezas que tenían las personas de vecinas del lugar vecinos comunes y corrientes no desde agricultores campesinos ganaderos personas que andaban en el campo entonces ahí en el año 2000 encontramos las raíces del calendario azteca le llamamos huevo de tonalpohuali realizadas en cristal de roca verde y nadie nos ha podido decir a la fecha cómo se pudo realizar esa pieza entonces ¿por qué no encontramos las ciudades de las que habla nuestra historia? porque nosotros vivimos de una forma muy diferente los aztecas vivieron en anochipálico anochipálico significa este lugar es tan sagrado que no lo vamos a alterar no vamos a cambiar nada no lo vamos a manchar no lo vamos a ensuciar esto significa anochipálico vamos a vivir sin dejar huella y que está en el centro de la república mexicana al norte de la actual ciudad de méxico entonces desde el punto de vista geológico geográfico desde el punto de vista hidrológico se trata de un lago seco y que en los cerros de alrededor en todos todos los cerros de alrededor existen vestigios de la cultura anahuasteca y que en ese cerro ya se han identificado seis de las siete cuevas y también seis de los siete templos me tocó conocer el hueite ocali el el sancta sanctorum de la nación anahuasteca en la parte más alta de este cerro donde para antes si quiere Ricardo nos pregunta doctor y cómo se va a llamar esta este material no habíamos pensado y le me dijo si son tiene que ser un nombre breve conciso preciso muy demostrativo y le dije bueno fácil si son piedras y vienen de ojuelos entonces ya se conocen así en el mundo las piedras de ojuelos muestras de esta pieza y después de mesoamericanos y le dije no porque el ámbar es una resina o como se dice coloquial en el minuto 30 exactamente dar un poquito para que la gente se prepare el 95 al 98 por ciento aquí tenemos más van a ver ustedes esta pieza aquí que no son seres humanos esta pieza sí es escalofriante porque vean son ocho seres que no son humanos vean los cráneos los ojos definitivamente no son humanos y aquí está un noveno en actitud yacente con la bóveda craneana abierta destapada o como se dice coloquialmente le volaron la tapa de los sesos entonces yo creí que era una como médico creí que era una craneotomía una cirugía terapéutica del cráneo pero la actitud de estos dos seres y este tercero indican que posiblemente se trate de un ritual donde hay canibalismo donde están comiendo un ser de su propia especie ya que este ser sí corresponde con los otros ocho aquí la interpretación que ha dado a él es canibalismo yo no yo no lo cuando vea y luego las imágenes yo la dejé en el canal este del doctor yo no lo dejé ahí porque cuando se ve bien la plancha te das cuenta que los los dos individuos hay tres que realmente tienen en su al alcance de la mano tienen algo que pudiera ser masa cerebral los dos que están de pie los dos cogen una parte que puede ser que es masa encefálica y se la se la ponen a la altura de la de la cabeza de la nariz de la frente pero tan cerca de ella que al no tener la boca abierta me hace pensar que no están comiéndose nada y el tercero que está de rodillas controlando digamos la apertura de la de la tapa de la calota cránea ese solamente saca la lengua pero porque no está ese no va a comer nada ese está ahí controlando digamos la posición de la víctima la está controlando pero él no está participando en el festín entre comillas los dos que tienen algo en su mano se lo ponen a la altura de la frente comprendes la parte del encefalo que han cogido de ahí se lo ponen a la altura de la frente no se lo llevan a la boca comprendí lo que quiero decir es decir no probablemente no se estén comiendo aquello estén aprovechando las vibraciones lo que emiten esas neuronas en el estado de de muerte en curso seguramente porque cuando la neurona es arrancada del encefalo hasta que se muere no se muere está mandando señales está excitada y es probablemente lo que están haciendo esos tíos están dando un festín de energías no de carne de cerebro ni de nada aquí alguien comenta que todo es simbólico a nivel espiritual satánico yo no creo que haya simbolismos esto es una recreación de lo que vivieron en aquel momento olvidado de los simbolismos echar solamente de mano del simbolismo cuando no haya más remedio que echar mientras veáis cosas como son tenéis que pensar que son lo que son todo eso de echarle mano al simbolismo es la estratagema que ellos utilizan para que nunca damos con ellos nunca daremos con ellos si te atienes al simbolismo uno de los negacionistas más conocidos del tema del holocausto precisamente era un profesor universitario de la sorbona que se caracterizaba por leer la poesía de los simbolistas precisamente franceses del siglo XIX ateniéndose a las palabras exactas y por esa vía fue metido hasta en prisión por buscar por la vía de la verdad exacta de lo que había buscar las respuestas a ese tema fíjate a donde te conduce cuando vas directamente a los hechos no a interpretarlo sino que está escrito esto esto es lo que está diciendo que estás viendo esto esto es lo que hay como te metas a meterte en simbología eso te pierdes que es lo que ellos quieren la forma de funcionar aquí es precisamente ir a lo que ves que ves un bicho que ves un un alien es un alien es un tío con cabeza pájaro eso es lo que hay un tío con cabeza de perro eso es lo que hay no hay interpretaciones que tú no seas no lo puedas entender porque culturalmente no hayas vivido entre ellos no quiere decir que otros no hubieran vivido entre ellos de hecho en todas en las cavernas ya sabéis estas altamides y todo eso mira que bien interpretan cuando hacen lo que tienen que hacer un bisonte un búfalo pues también pintaban bichos de estos también los pintaban y hay un hecho también que también lo comentamos en algún momento en el cual cuando se estudian las pinturas rupestres hay un momento en el cual los hombres empiezan a dibujar guerras luchas no existía eso antes hay un momento concreto en el cual se ponen todos a pintar y es todo al mismo tiempo aproximadamente en el mismo periodo oye que coincidencia que todos se ponen a pintar luchas porque en algún momento alguien lo metió en líos en todas partes y pintaban lo que vivían y ahí lo dejaban no hay simbología amigos primero está lo que ves y luego si no hay nada no entiendes nada a lo mejor puedes entrar en el tema de la simbología pero si las cosas están claras olvídate de simbología eso es lo que es seguimos un poco hacia adelante que esta conferencia por eso les digo que es un retablo escalofriante y vean ustedes el tamaño no es pequeño realizado en cristal mineral de color verde aquí vemos más seres tridáctilos representan de tres dedos estos aparecen muchos los aspectos reptiles seguramente si señor tridáctilos como la momia de Ica te acuerdas la momia de Ica si señor en cristal si traemos esta pieza y este es de otro ser tridáctilo encontrado esta pieza en barro y si pensamos que somos los más inteligentes que somos los más avanzados y los más chichos de la creación estamos totalmente equivocados ni somos los primeros ni somos los últimos ni somos los más avanzados tecnológicamente aquí vemos a dos seres que son tridáctilos dos seres que están sentados estos son asientos definitivamente el respaldo el asiento y el soporte lo que serían las patas en la silla y aquí tenemos este es tridáctilo y este es tetradáctilo y esto es para mí un panel de control lo mismo que este otro tiene pedales y tiene controles mandos en su en su frente en el frente como un panel de control y aquí lo que para nosotros es los controles de un platillo volador en ascenso así lo puedes parar ahí Ricardo dejé también una piedra en el canal mío en el cual se ve un astronauta literalmente se ve la escafanda y todo con tres o con cuatro dedos se identifica por esa vía y los los bichos que están dibujados en las piedras de Ica o sea del doctor Cabrera y yo creo que tenían cuatro dedos no tenían tres eran eran individuos de cuatro dedos lo ves como va va coincidiendo geográficamente no es la misma zona pero estos han ocupado todo ese espacio en algún momento del tiempo adelante si quieres y le damos al final un anuncio le doy hacia adelante hasta cuando porque él al final habla de la conclusión aquí José Luis de lo que él piensa si quieres hasta el final luego la gente verá el documental si es que todo esto es para que veas que no son cuentos que no son gente que está falsificando piedras que llevan ya desde el año casi finales del siglo del siglo pasado y además lo dice en otra conferencia son varias generaciones de gente acumulando piedras o sea las piedras que estáis viendo pertenecen a familias que las tenían en sus casas de gente de la calle de labradores agricultores ganaderos que estaban que estaban acumulados desde hacía varias generaciones ¿sabes? sí 50.000 años y otras que tiran más allá en algún momento del vídeo este o no te lo dice que esto se remonta a la época de Mu del tema de este periodo por la granny porque también relata en alguno de estas estas la inundación el ras de marea que en algún momento hubo y que colapsó digamos alguna de las cuevas y se ven todavía rastros de aquello todo esto nos revela una historia que la oficialidad se niega a reconocer y ahí te lo dice en este mismo vídeo que le ningunean cuando va con estas pruebas los oficialistas y lo vuelvo a decir una y mil veces cuando la ciencia oficial ningunea información como esa que tenemos nosotros bajo el microscopio o como la de este señor la están dirigiendo ellos si hubiera seres humanos allí al servicio de esta ciencia estaban todos como locos intentando interpretar todo esto y a ver de dónde venimos qué ha pasado quiénes eran cómo hacían qué no hacían estaban desesperados intentando interpretar todo esto cuando alguien les ha llamado y les ha dicho tapa eso y no digas haz como que no ves nada quiere decir que ellos se están mandando aquí esta representación que aparece justamente ahora que es un cráneo un cráneo no es piedra es un cráneo de una especie desconocida tiene radiografías y todo que muestra que no es un cuento que hueso madre mía bichos donde sí se demuestra claramente que es un cráneo biológico y aquí con las radiografías no se puede dudar que efectivamente este ser tuvo vida en muchas muchos años atrás o siglos vean ustedes la radiografía y este cráneo lo traemos pudimos lograr que la familia que lo tiene no lo facilitara por la importancia de esta conferencia en este recinto entonces si la pudimos convencer y nos facilitó este cráneo de las cosas más sorprendentes de los cráneos más sorprendentes que nos han llegado es este no no sabemos si era para arriba para abajo o cómo era estas son las cavidades oculares esto es lo que en la especie humana se conoce como el agujero magno la unión del cerebro con la médula espinal y que le falta totalmente la bóveda craneana y aquí las radiografías es el cráneo de un draco Ricardo este cráneo es muy muy polémico porque nos han dicho que es el cráneo de un caballo y como no tenemos los recursos para realizar pruebas del carbono 14 pues no no podemos decir otra cosa más que fue encontrado en otro túnel y que también fue utilizado en la antigüedad vean ustedes como en la vista general del cráneo esta es la radiografía y aquí le pudieron realizar la aquí esta otra cabeza no humana otra si cabeza no humana y aquí vean ustedes utilizando huesos para darle forma de un ser vivo este lo vamos a ver lo que si quiero que vean la hacer hincapié en la radiografía para que si y viéndolo al frente ustedes van a ver que si se trata de un ser que antes tuvo vida y aquí está lo que ha desatado tanta controversia en las redes sociales y que han dicho que es un muñeco que este que el otro que aquí que allá pero no no se puede pensar que sea un muñeco porque tenemos la radiografía y la tomografía este es citlaltemini vean ustedes la cabeza la cabeza no es humana la unión del cuello y la columna vean ustedes lo que habíamos dicho anteriormente la cresta es de la cresta vertebral no se ve en los seres aquí de la tierra vean el rostro la nariz la boca y lo tiene ocho costillas y vean la columna es muy muy delgada y este ser al fallecer fue colocado en esta posición utilizando amarres que por el paso del tiempo se degradaron es macho ya vieron ustedes que es macho la cloaca no sabemos si tenía riñones pero al ver el falo creemos que sí esta es la cavidad anal y todo este material ojalá que pronto se le pueda realizar la prueba del carbono 14 y la prueba del ADN mañana la radiografía yo lo que me estoy preguntando es lo que se está preguntando todo el mundo cómo es posible porque además hay miles que esta información no aparezca en los medios de comunicación oficial es que no 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 solo encuentras piedras con los bichos es que encuentras a los bichos te das cuenta los mismos que aparecen representados en las piedras en las piedras mismo o sea que de simbología nada el sirenido ese que el otro día se acaba en la otra conferencia está representado en una de las de los retablos estos de piedra es que es que no es que te lo cuente es que están los hallazgos biológicos no solamente artísticos y esto y encima van y le dicen los que van invitados que es que bonita exposición de cerámicas y de artesanía como lo como tú con lo del grafeno se ríen de ti y de nosotros se ríen se ríen tienen órdenes de ellos y dicen despreciar todo eso haz como que no has visto nada lo primero que hacen la mayoría es el oído a ver al superior a ver cuál es la orden que les dan ¿sabes? porque todos han comprendido tanto los del microscopio como esos todos han comprendido que ahí eso es una bomba entonces como alguno va y le dice que lo dice en algún momento que una persona pues que estaba interesada pero que aquello se quedó en todo se interesó pero se conoce que alguien le llamó a esta persona interesada y le dijo párate ahí esto no hay que darle vuelo fíjate ¿no te recuerda esto algo? ¿cuántas veces nos han acercado gente con un cierto nivel y al poquito tiempo si no ha sido inmediatamente han desaparecido de nuestra vida? porque alguien lo ha llamado el rey y se acabó tú ahí no metes la mano porque da prestigio a esta investigación y estos son dos gilipuertas que van por ahí por las redes y se van a quedar en dos gilipuertas como este señor que va pasando por ser un tío que vende cosas o que vende muñecas ahí de trapo ahí se queda todo ¿por qué? porque la ciencia oficial no le abre la puerta y como aquí solo existe lo que la ciencia oficial dice con lo cual nosotros ya sabemos que de la ciencia oficial no podemos fiarnos no es que no haga cosas es que en los temas que les tocan a ellos cerrado tanto en el tema directamente antropológico como en el tema energético cierran la puerta inmediatamente son las dos barreras que tienen para controlar esta jaula que le llaman civilización y como saben que somos entes inteligentes ellos controlan el conocimiento y tienen dos barreras dos formas de controlar lo que es a nivel científico os he dicho el tema cultural ya lo sabes todo político periodista cultura lo que ellos quieran pero luego a nivel científico tienen las dos barreras que nos las han aplicado con el tema del grafeno tienes la primera barrera que es la oficial no se mojan ni se pronuncian lo que le han hecho a este hombre ni se pronuncian no existe cuando el hombre le decían pero oiga esto el instituto este nacional arqueológico y esto no les han ustedes si mandaron cartas y dijeron respuesta no sabemos nada de eso que hizo usted de Ojoelos a dos peticiones que hicieron dijeron que ellos no tenían conocimiento de que hubiera hallazgos arqueológicos ni nada ojo es decir el oficialismo no sabe nada de esta investigación y luego tienes lo que también nos han aplicado a nosotros que son los mareadores de perdices los supuestos investigadores que lo que van a hacer es darle vueltas a aquello a otro para que aquello no progrese cuestionándose es verdad no es verdad es falso no ya aquí tienes una piedra falsa tal al darte la vuelta para que te pierdas te desgastes intentando demostrarle al mundo que eso es verdad como si fueras a triunfar con los mareadores de perdices y luego los otros te iban a escuchar cuando los dos son mandados por los mismos y eso lo han hecho en este tema del grafeno se lo hacen a este señor con estos oídos arqueológicos lo han hecho con el tema del ovni de los ovnis y lo hacen en todos los temas donde la evidencia sea clara y tienen que taparla para eso tienes a la ciencia oficial que manda a otros como el tema de los ovnis a que hagan estudios son los otros los que se dedican a hacerlos que no es la ciencia oficial con lo cual ella nunca reconoce nada y los otros son los mareadores de perdices que tenemos ya 60 años de mareadores de perdices diciendo que han encontrado hasta aquí que si es verdad que no que estaba borracho que eso no es verdad que así llevan 70 años y ninguno dice hostia ya va está bien ya está bien de que se cachonden de mí esto es verdad y queremos que esto aparezca en todos los niveles esto no me lo trago yo aquí me lo quedo dentro de un overseller y hasta luego esos son los mareadores de perdices y nosotros estamos diciendo eso está bajo el microscopio eso se corresponde a esto del neurocapitalismo transhumanismo etcétera y tiene relación con la historia con la que ellos no quieren que se vea ni que conozca nadie tiene toda la relación sí porque siempre van buscando la cabeza en definitiva el cerebro hay otro otro pequeño vídeo más escueto de unos 10 11 minutos donde este señor responde de alguna forma al oficialismo a los escépticos vamos a ver un poquito a ver qué es lo que dice nos identificamos plenamente con él en otro día me interesan los comentarios a favor del trabajo que se ha realizado ya por 17 años allá en los pueblos Jalisco 17 años este trabajo no fue una idea loca para hacer un bulo ha durado bastante 17 años por ahora momento de inspiración si no fue la conclusión que hemos llevado después de muchos años de recorridos de estar examinando los lugares de encontrar tumbas aztecas de examinar miles y miles de piezas donde inclusive con el microscopio electrónico con dictámenes científicos perfectamente avalados por personas totalmente calificadas donde dicen que no encuentran la forma la técnica para ver realizado cómo hicieron este tipo de trabajos tanto en roca vitrificada como en material en cristales de roca entonces si científicos examinando en laboratorios especializados este material no encuentran una respuesta si los arqueólogos tanto de México como del extranjero han examinado las piedras de los pueblos y no encuentran una respuesta ¿qué quiere decir? pues que nos encontramos ante una técnica de elaboración de piezas artísticas que no sabemos que ese conocimiento ancestral se perdió entonces para nosotros es auténtica y pues el que nos tilden de mentirosos de esto de lo que la verdad no nos incomoda no nos ofende ¿por qué? porque hemos reiterado muchas veces el tiempo le va a dar la razón a quien la tiene y si seguimos trabajando y si en Europa nos han hecho caso han venido arqueólogos europeos personas europeas a ver nuestro trabajo y no solamente de Europa de España de Bosnia de Italia de de Japón de Japón ya han venido tres veces será que sea pura mentira ahora los escépticos tienen todo toda la libertad de decir que es una estafa pero si nosotros estamos asegurando algo debemos de demostrarlo no solamente porque yo soy Juan Juan la lumbrera de lo que yo sé ya todo lo que yo diga va a ser aceptado no debemos de demostrar de pedirle a este escéptico de Jalisco que nos diga que nos explique por qué las piedras de Cajuelo son falsas y nosotros le vamos a presentar los dictámenes científicos donde los arqueólogos y pues geólogos ingenieros en materiales cuando utilizando espectrofotometría de masas y utilizando anda mira la rama técnicas habituales científicas ellos dicen que no saben cómo lograron realizar esos trabajos y también lo que hemos reiterado le hemos comentado en muchas muchas ocasiones en el programa de Aztlán Paraíso Perdido No se puede hacer la prueba del carbono 14 al material pétreo a las piedras en sí claro que sí nosotros somos los primeros en haberlo dicho ¿Qué es? ¿En qué nos bastamos para determinar la antigüedad en el material de las piedras de Cajuelos? En la goma que utilizaron para pegar los diferentes materiales las diferentes piezas definitivamente en esa goma sí es donde se ha realizado la prueba del carbono 14 totalmente de acuerdo cuando se dice que no se puede hacer en las piedras pero el material biológico que es claro en el material biológico incrustado en las piedras fíjate cómo le van buscando las vueltas el paralelismo con el grafeno los inyectables es decirte no se puede ver con el microscopio por ejemplo exactamente no puedes saber no puedes no esto si es nano no puedes pero eso no es la ciencia oficial quien lo hace si te das cuenta no es el instituto tal de México en el que dice oiga no 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 son los mareadores de perdiz que te los mandan para una falsa disidencia una falsa disidencia nunca quedan en ridículo porque si si haces si haces esas formulaciones y el otro va y te contesta de forma contundente el instituto arqueológico de México queda ¿cómo? en ridículo ¿comprendes? de esa manera ellos siempre están a salvo mandan a otros para científicos que están a su sueldo que los mandan para que no comprometan la reputación de las instituciones oficiales joder exactamente lo que ha pasado con el tema del grafeno sí o sí ¿a quiénes nos han mandado? a la falsa disidencia para no dejarnos debatir para reírse de nosotros para decir que si somos esto que somos lo que yo hostia pero que venga aquí el oficialismo a hablar con nosotros no han venido nunca nunca se ha presentado a nadie a nivel oficial a interesarse por nuestro trabajo cuando tú se lo has plantado en la mesa te lo han metido en la papelera que son las 600 denuncias es decir es lo mismo han usado la misma técnica para destruir a este hombre y su trabajo que han usado con nosotros el mismo este hombre dice perdón, perdón si continúa José Luis sí los verdaderos tienen que estar todo el tiempo sacándose etiquetas claro, claro es que es así es que eso quiere decir que este mundo lo dirigen ellos chicos no lo entendéis por eso ellos mandan a sus bestsellers hoy he estado oyendo que Javier Sierra hace una conferencia no sé dónde fíjate por dónde está el señor Sierra con todo esto que se está hablando en la quinta columna que la conferencia iba del heroísmo en Shakespeare y el impacto que tuvo incluir la longitud en las cartas de navegación que llevas 30 años viviendo de esto ¿por qué no te metes aquí con nosotros a hablar de todo esto? señor Jiménez Iker Jiménez lleváis 30 años viviendo de esto ¿dónde estáis? estamos diciendo que ellos esos de los que habéis vivido durante 30 años que ellos están dando muestras de que se están manifestando en nuestra sociedad hoy claramente ya sin tapujos ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? porque quiere decir que mareadores de perdices entre los cuales los incluyo a estos los han mandado durante tanto tiempo para que no salgamos nunca de este de este de este lío donde nadie se entiende donde será verdad será mentira oiga estas son las pruebas otra cosa es que la ciencia no quiere aceptarlas pero la verdadera ciencia la ciencia oficial la verdadera ciencia está avanzando a pesar de la ciencia oficial y a pesar de los mareadores de perdices está avanzando estamos descubriendo que el mundo lo dirigen ellos y que lo dirigen con la intención de manejar la energía que generan los entes vivos que hay en este ecosistema y eso es pura ciencia aquí no puede venir ningún ecólogo ningún biólogo ningún neurólogo ningún nanotecnólogo ningún ufólogo a decirnos lo contrario porque no pueden contrariar los argumentos que estamos poniendo encima de la mesa no los pueden contrariar por eso nos están evitando hacen como que no existimos pero este conocimiento la gente le está llegando cada vez más hoy ha abierto el canal que además le he cambiado el nombre porque era muy largo reflexiones puesto doctor sevillano José Luis y 400 personas han entrado en el canal solamente hoy solamente porque has hecho tú ese gesto ahí de en la quinta columna de señalarme en el canal la gente se interesa por esto y los que están metiendo cizaña esos que ponen las caras así enfadados y eso porque se habla de la zona prohibida lo veo aparecer en el chat de la quinta columna pero me meto en youtube donde hemos publicado esto y está el mismo individuo ahí metiéndose a hablar de que que hacemos aquí que vamos a quitar prestigio vale vale vete a otro canal y punto si creéis que nos vamos a detener en el tema del grafeno y se acabó os estáis equivocando os estáis columpiando eso se lo dejamos a los mareadores de perdices nosotros tiramos para adelante hasta que esto reviente venga el asteroide o nos elimine mientras tanto nosotros vamos a intentar buscar las pruebas de que ellos están ahí arriba mandando en todo esto y además vamos a intentar encontrar quiénes son ellos eso es para aquellos que habéis preguntado cuál es el canal del doctor sevillano en telegram es este de aquí https dos puntos barra barra t punto m reflexiones doctor sevillano todos juntos o doctor sevillano que lo he cambiado para que no se está porque al final lo de menos son las reflexiones porque todo el material que me mandan yo lo dejo a veces va repetido pero es que no pasa nada la volvéis a ver las imágenes son la mayoría sobre todo los retablos son para detenerse con una lupa y mirarlos y analizarlos de verdad es un ejercicio intelectual de alto nivel lo primero encontrar gente que ha vivido en este planeta antes que nosotros cómo eran y lo que hacían identificar los elementos hay ahí de todo insectoides con cabeza de hormiga con cuatro dedos con tres con cabezas largas con tal jerarquizados haciendo cosas o sea es una es una gozada meterse y ver lo que había en este mundo antes de que nosotros los seres humanos nuestra especie homo sapiens sapiens estuviera por aquí circular eso es una auténtica goza por eso si se repiten a veces las piezas es porque o bien las repito sin darme cuenta o las personas que me las mandan las vuelven a repetir pero yo siempre que me manden cosas yo las mando y las dejo o las comento si descubro algo que no había descubierto las comento las voy dejando ahí mis comentarios para llamaros la atención sobre algún vídeo sobre algún comentario sobre alguna pieza recordad que yo voy mirando en ese sitio las pruebas de que ellos están aquí y de lo que hacían ya en el pasado que ahora mismo lo están haciendo estas son las cosas que yo voy buscando en esas piezas y respecto al tema de las etiquetas casi son halagos a día de hoy porque justamente sabemos que apuntamos a la dirección correcta cuando lo lleven todo tipo de críticas ¿sabes lo que se me está ocurriendo de alguna forma? que vamos a hacer lo posible por intentar entrar en contacto con el doctor Pablo Enrique con este doctor mexicano que además tiene un currículo impresionante es un médico militar jubilado ya pero el hombre tiene pero mira es que ya en lo de menos lo de los curiosos aunque el hombre no tuviera ni un solo título como decimos nosotros aquí en la quinta columna nos da igual ¿qué ha sido usted? el que lo ha encontrado ahí no es usted nadie es ganadero lo que sea enséñeme lo que ha encontrado ¿qué ha encontrado? pues adelante eso es lo que diferencia entre la gente que hace verdadera ciencia y los gilipollas que se dedican a escuchar a otros gilipollas como ellos y a echarse flores que luego no avanza nada si te das cuenta seguimos en Atapuerca ahí metidos a ver en la Dolima a ver lo que había aquí pero bueno ¿qué sabemos al final de nuestra propia especie? cuando existen esos seres ahí que nadie sabe ubicar en esa línea que ustedes han montado artificialmente de la evolución del hombre ¿dónde estamos? ¿cómo entra eso en juego en vuestra línea cronológica histórica? ¿cómo entra eso en juego? os están destruyendo el trabajo y no estáis respondiendo ¿por qué no lo hacéis? ¿por qué es falso? pruebas de que no son falso trabaja con microscopios con espectroscopía de masas trabaja con los elementos que tú trabajas con carbono 14 sabe lo mismo que sabes tú y te está poniendo en las narices que lo que estás haciendo no vale nada que hay pruebas que lo invalidan ¿por qué no hablas con él? durante 17 años ganas mucho dinero ¿no? con tus beseles y tus premios y eso gana mucho ¿verdad? ¿qué clase de científico eres? a sueldo de ellos ¿verdad? por eso esto no se mueve ni se va a mover ni la medicina ni la energía ni la historia ni la política nada se va a mover hasta que no nos tengáis a todos atados a una mesa con una bola como ese del otro día la imagen del metaverso ahí con la cabeza produciendo que ahí ya dejaremos de daros problemas ¿verdad? pero hasta que llegue ese día vamos a decir lo que tenemos que decir y a manifestar a la gente lo que tenemos que manifestar aunque sea aquí como partizanos de las redes es decir moviéndonos como una quinta columna en vuestro territorio que vosotros pagáis y movéis para mentir y para engañar a la gente pues mientras podamos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de partizanos aunque perdamos la guerra bueno pues claro que sí vamos a seguir José Luis vamos a dejar el programa hoy yo he comentado al principio la introducción del directo que a partir de ahora en el servidor de la quinta columna TV estamos haciendo la partición en una playlist de todas las zonas prohibidas porque esto es extremadamente interesante vamos a decir más que interesante conocer el pasado de lo que ocurrió aquí justamente para sobrevivir en el presente podemos decir nunca mejor dicho José Luis como siempre gracias por la magistral intervención y nos vemos en el siguiente capítulo de la zona prohibida seguramente aprenderemos un poquito más e iremos asimilando el conocimiento buenas noches José Luis buenas noches y gracias